¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en North Carolina entre Raleigh y Durham. Este es un área muy interesante, un área que está teniendo un desarrollo industrial, un renacimiento si queremos decir, ciudades que tuvieron mucha importancia durante décadas anteriores con otro tipo de industrias, el algodón, el tabaco y ahora se están transformando para ser el Silicon Valley del este. Audi ha elegido esta región en North Carolina para la presentación del nuevo Audi S3. Es un nuevo miembro de la familia A3 que tiene el hatchback que ahora es simplemente el e-thron que es el auto plug-in hybrid y tienen también el sedán, el convertible. Y tiene también por supuesto este que es el S3, el auto de alto desempeño y hemos tenido una excelente prueba de manejo aquí. Tiene un motor turbo de 2 litros, 292 caballos de fuerza, 282 libras de torsión y con la transmisión automática y los ajustes especiales que se han hecho para esta versión deportiva, realmente han logrado un auto excepcional que a pesar de su tamaño y apariencia que no parece un auto deportivo, en realidad lo es. Lo pudimos manejar aquí en las montañas, en algunos tramos cortos pudimos adelantar hasta 100 millas por hora. Y incluso el sonido que a veces en algunos vehículos de lujo no es el sonido más atractivo para un auto que tiene alto desempeño, en este caso sí lo es. Quizá el sonido no es totalmente natural, algunos de estos autos tienen un sonido artificial pero han logrado hacerlo de manera que sea realmente atractivo. En el interior una de las cosas que Audi ha estado haciendo mejor durante los últimos años es este virtual cockpit que es el instrumento, el tablero de instrumentos o el panel de instrumentos aquí detrás del volante con los mapas de tercera dimensión de Google y toda la información relativa al auto en una presentación digital que realmente es atractiva. Uno puede ver aquí el tacómetro, el velocímetro, la velocidad en que uno está en la caja de transmisión, toda la información del vehículo de una forma que realmente nadie más la puede presentar en este momento. Ese sistema debutó con el Audi TT, también está en la Q5, está también en el A4, Q7, en el R8 y ahora en el A3, en toda la gama de modelos de A3. Con lo cual es algo que estamos viendo más normalmente en todos los fabricantes de autos que tienen lo mejor de su tecnología en los modelos de entrada, en los modelos menos costosos. Esta familia A3 empieza alrededor de los 31 mil dólares y el S3, el de más alto desempeño, el que estamos manejando ahora mismo, sobrepasa los 42 mil dólares y con los equipos opcionales, este en particular, sobrepasa los 51 mil dólares. Así que ahí estamos entrando a un territorio de modelos mucho más caros, pero que en este caso en particular creo yo que se justifica bastante porque otra vez tiene diseño, tiene tecnología y sobre todo el desempeño de este motor turbo de 2 litros. Otra cosa exclusiva de la 3S es como pueden ver aquí la tapicería con costuras en forma de diamante, los asientos son específicos para este vehículo. El volante con la parte plana en la parte de abajo y por supuesto tiene los modos de manejo diferentes, el comfort que es el más, el básico, el normal. Luego tiene el auto en que el auto se va ajustando a la velocidad y a las condiciones del camino y va ajustando la dirección, la suspensión, la aceleración. Luego tiene el Dynamic que ya lo tiene todo específicamente para el alto desempeño y finalmente el Individual. Así que Audi sigue renovándose, hemos visto como estas nuevas generaciones de modelos comenzando otra vez desde el TT, han incorporado toda esta gran tecnología, sobre todo de comunicación. Estos autos por cierto también tienen conectividad a internet, un auto que lo tiene todo. Y otra vez como está haciendo Mercedes-Benz, como está haciendo BMW, bajando el precio o bajando la tecnología a sus modelos de entrada para que más gente tenga acceso a sus vehículos. Y eventualmente sigan creciendo con la marca, en este caso el A4, el A5, finalmente el A8. Una cosa que hemos notado en los últimos años es que todos los diseños, sobre todo de los sedanes, son demasiado parecidos. También quizá en las SUVs, algo que le da obviamente una identidad a la marca, pero hace que los autos sean como si fueran ropa. O sea, van por medidas, small, medium, large y extra large. Pero bueno, es una cuestión en cual los fabricantes establecen una filosofía de diseños y la siguen en todos sus modelos. No es algo necesariamente malo, es algo quizá curioso que pueden notar, sobre todo en estos Audis con las nuevas luces con tecnología LED. Lo mismo al frente que en la parte trasera, las luces que tienen, las luces direccionales que se van prendiendo en la dirección de cada una de las lámparas traseras, ya sea izquierda, derecha. Todo eso es muy parecido en todos los modelos y obviamente no podía ser diferente aquí en el nuevo Audi 3S 2017. Así que vamos a seguir manejando aquí alrededor de Raleigh y Durham, esta zona al norte de North Carolina, donde hemos disfrutado realmente un par de días muy interesantes viendo como esta ciudad, como dije al principio, se ha ido renovando. Y ahora en lugar de tener industria, se puede decir del siglo pasado o antepasado, se está renovando para tener industrias de la tecnología, el diseño, la moda. Y Audi también está presentando aquí un programa en el cual va a tener una flota de autos compartidos. Así que los fabricantes de autos ya no se pueden ver solamente como fabricantes de autos. Los fabricantes de autos ahora se están involucrando en tecnología, en comunicación y sobre todo en esta nueva tendencia, que es la de compartir vehículos y lo que eventualmente va a aliviar de gran forma los grandes problemas de tráfico que se están viviendo en todo el mundo. Vamos a hacer una parada más aquí. Estamos llegando a una fábrica de jeans muy interesante aquí en Raleigh. Y continuamos con la prueba del nuevo Audi 3S 2017 aquí en Raleigh.